En base a las declaraciones de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien aseguró que no era necesaria la presencia de observadores internacionales en las próximas elecciones del 6 de diciembre, el secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Chuo Torrealba, le explicó por qué el venezolano no confía en el CNE. Señor Lucena, ustedes son autoridades electorales que están bajo sospecha, y están bajo sospecha porque su conducta ha sido reprobada por más del 60% de la población, que en todas las encuestas del país dicen que no confían en ustedes. Eso es lo que está ocurriendo. Estas mismas autoridades electorales que se han prestado, por ejemplo, a la operación de estafa La Buena Fe del elector venezolano con la trampa de la tarjeta que intenta clonar la apariencia de la tarjeta de la unidad, estas mismas autoridades electorales que permitieron la postulación de candidatos fuera de lapso a ese partido cuya directiva fue expropiada por el gobierno. Torrealba aseguró que la observación internacional estaría presente, lo quieran o no lo quieran, Nicolás Maduro y Tibisay Lucena. Además, informó que muchos países de UNASUR no quieren participar en el proceso electoral venezolano. En el caso de UNASUR, ustedes recordarán, el gobierno dijo que no querían a la OEA, que no querían a la ONU, que no querían a la Unión Europea, pero sí querían a UNASUR. Ahora resulta que ni siquiera a UNASUR, al parecer, la van a poder traer. ¿Por qué? Bueno, porque muchos países de UNASUR están diciendo que no quieren prestarse, que no quieren que sus nombres se vean involucrados en un operativo bufo, es decir, en una observación sin las garantías necesarias para que el proceso sea correcto, para que el proceso sea profesional y exhaustivo. Asimismo, recordó que la observación electoral es un proceso que implica la presencia antes, durante y después de las elecciones y no es turismo electoral como según su criterio le encanta a Tibisay Lucena. Para ver TVNoticias.com, Casey Rodríguez.